Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Kerem Bursin celebró la festividad con la familia de su esposa. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin, el guapo actor del mundo de la televisión y el cine turco, tuvo estas vacaciones un encuentro lleno de secretos. La celebración del actor con la familia de su esposa, lejos de las cámaras, cayó como un bombazo en la prensa sensacionalista. Sigue siendo una cuestión de curiosidad quién es la esposa de Kerem Bursin. Kerem Bursin es conocido como uno de los nombres que protege estrictamente la vida privada. Sin embargo, en este feriado, la noticia de que el actor se reunió por primera vez con la familia de su esposa causó gran impacto en el mundo de las revistas. Este encuentro, que tuvo lugar lejos de las cámaras, fue una pista sobre la vida familiar de Kerem Bursin. Los detalles sobre la esposa de Kerem Bursin siguen siendo un misterio. La actriz sigue despertando curiosidad al mantener en estricto secreto estos detalles de su intimidad. Mientras los medios y los fans investigan con curiosidad a esta misteriosa mujer de Kerem Bursin, se sabe que el actor prefiere evaluaciones infructuosas sobre este tema. La reunión navideña se celebró en casa de la esposa de Kerem Bursin. El actor celebró la festividad con la familia de su esposa de manera amigable y alegre. Estas últimas imágenes sobre su vida privada muestran hasta qué punto Kerem Bursin concede importancia a la familia y mantiene una relación sólida con su esposa. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós. Quédate con nosotros. Alfa. Quédate con nosotros.